Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Hola, hola y bienvenidos una vez más a este canal. Soy el profe Paul Chalán. Hoy vamos a dar la clase o orientación del año de básica de octavo a B. Con nuestro proyecto científico de ciencias naturales, proyecto número 6, semana 1. Con el tema redes tróficas. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Vamos a diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas alimenticias y redes tróficas. Mediante el análisis de la información, videos interactivos para identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e interpretar las principales amenazas. ¿Sabías que los organismos autótrofos son aquellos que en su nutrición incorporan del exterior moléculas inorgánicas con las que elaboran los compuestos orgánicos que necesitan para convivir? Es el caso de las plantas. ¿Qué son organismos heterótrofos? Son aquellos que en su nutrición incorporan del exterior moléculas inorgánicas con las que producen los compuestos orgánicos que necesitan para vivir. Es el caso de los animales. En otras palabras, un organismo autótrofo es aquel que produce su propio alimento y un organismo heterótrofo es aquel que puede movilizarse para conseguir su alimento. De todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema, se destacan las relacionadas con los procesos de nutrición, que se denominan relaciones tróficas. Cada organismo constituye una posible fuente de alimento para otro. Los organismos de un ecosistema pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del origen de la materia de la que se nutren. Entre ellos se distinguen los siguientes niveles, que son productores. Tenemos las plantas. ¿Qué son estos productores? Son organismos autótrofos, principalmente es un grupo formado por seres vivos que realizan la fotosíntesis. Mediante la cual se forman materia orgánica a partir de agua, dióxido de carbono, luz y del sol. Las plantas y las algas son organismos productores. Ellos se alimentan por sí mismos. Consumidores. En este caso, los consumidores son organismos heterótrofos, que se alimentan a partir de materia orgánica, procedente de otros seres vivos. Los consumidores tenemos primarios, secundarios y también pueden haber consumidores terciarios. Y así sucesivamente. Que son aquellos, los primarios, que se alimentan directamente de los productores. O sea que los primarios, consumidores primarios, se van a alimentar de las plantas. Los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan del consumidor primario. Y así sucesivamente, consumidores terciarios se alimentarán del consumidor secundario. Y tenemos por último los descomponedores, que son organismos heterótrofos que se nutren a partir de materia orgánica, procedente de restos de seres vivos, ya sean animales muertos o degradados. Durante este proceso, los organismos descomponedores producen materia inorgánica, sobre todo dióxido de carbono, agua y compuesto de nitrógeno y fósforo. Muchas moneras y hongos son organismos descomponedores. Y luego, una vez que ya están descompuestos, vuelven a nutrir a lo que son los organismos productores. A todo esto le llamamos lo que son las relaciones tróficas. Que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema. Puede representarse de forma sencilla mediante las cadenas o redes tróficas que tenemos a continuación. Aquí tenemos de un ecosistema terrestre, diferentes tipos de productores, consumidores y también quienes pueden degradar o descomponedores. Bien, este en cambio es una red trófica, llamámosle así, del océano. Todas las cadenas tróficas están constituidas en primer lugar por un organismo productor, en este caso por las algas o el plantón. Por un organismo productor, seguido por una serie de organismos consumidores. Como muestramos en la representación de cadenas tróficas. Los diferentes cerebritos se encuentran unidos por flechas. Las redes tróficas también son representaciones de distintas cadenas tróficas que podemos encontrar interconectadas en un ecosistema. La mayoría de estos productores constituyen el alimento de distintos consumidores primarios. Que a su vez se alimentan de otros productores diferentes. Y distintos niveles de consumidores que también ocurre una situación similar. Una red trófica debe mostrar toda esta diversidad de relaciones. Ahora pasemos a una cadena alimenticia o cadena trófica. Que son una representación lineal en cambio de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos de otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas en primer lugar por un organismo productor. Seguido por una serie de organismos consumidores. En este caso tenemos la planta, el consumidor primario que es el grillo que se come las hojas de la planta. En otras palabras a la planta, al productor. Tenemos un consumidor secundario, en este caso un ratón o rata. Que se come al consumidor primario, en este caso el grillo. Y este a su vez es consumido por un consumidor terciario que es la serpiente. Y este a su vez por un consumidor cuaternario que viene a ser el águila o también puede ser un halcón. Y este a su vez cuando ya muere de distintas formas, no se sabe. Lo que si sabemos es que luego los hongos, las bacterias lo vienen a degradar y a descomponer. Para volver energía nuevamente a los productores. Y así un ciclo. Bien, ¿cuál va a ser el deber de esta semana chicos de Ciencias Naturales? Primero van a leer la información del texto de Ciencias Naturales de octavo año, páginas 104 y 105. Luego van a indicar el nivel trófico del que se sitúa cada organismo. Como ya vimos cuáles son los niveles tróficos, entonces tienen que ustedes escribir el de los hongos y las bacterias, como se llama, el de las algas o de las plantas y el de los animales. Habían tres niveles. Número dos. Completa el siguiente esquema completando los recuadros correspondientes. Aquí ya tenemos un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario, un consumidor terciario y un descomponedor. Ustedes van a ordenar las palabras según los gráficos a que corresponden. Si llegaron hasta aquí y no han comprendido, pueden pausar el video y volver a las partes donde ustedes puedan visualizar una mejor forma la explicación. Y número tres. Van a relacionar las columnas según correspondan. Que era una red trófica y que era una cadena trófica. Y con esto nos despedimos estudiantes. Nos vemos en otra ocasión. Espero les haya gustado la clase. Chau, chau. No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. Nos vemos.